Ajo Antiguamente hablábamos de ajo y pensábamos en la zona de Colón Loviedo, Caguazú. Pero ABC Rural estuvo en el distrito de Artigas, donde hace años se produce gran cantidad de ajo. Allí conversamos con el ingeniero agrónomo Hugo Bernardú sobre cómo está la producción de ajo en la zona y los detalles agronómicos sobre el cultivo. Es bueno tenerlo en cuenta porque la producción de ajo podría abastecer sin ningún problema al Paraguay, pero lamentablemente en este momento no es así. El cultivo de ajo es una interesante alternativa para los productores nacionales, ya que hay variedades adaptadas a nuestro clima y se desarrollan bien. Además, su venta es permanente. A nivel país se estima que un 5% aproximadamente de lo que se consume es producción nacional, pero solo desde agosto hasta noviembre. Y el 95% restante se trae de China, Argentina y Brasil durante todo el año. El equipo de ABC Rural se trasladó hasta la compañía Potrero Duarte, perteneciente al distrito de Artigas, departamento de Itapúa. El equipo de ABC Rural ha abastecido casi todos los espacios, sin embargo, los pequeños productores de ajo no bajan los brazos. Y con el apoyo de un técnico especialista en producción de ajo, siguen sembrando y cosechando, en este caso, en la finca del productor Ranulfo Redes. Yo desde el año 86 que estoy en el distrito de Artigas, allá por el 87, 88, llegaron a exportar los productores de ajo de este distrito a San Pablo, Brasil. En el año 87, anteriormente la producción era bastante buena, por muchas razones, semillas nuevas, suelo muy fértil, menos incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo. Hay muchos factores que influyen para la buena producción de ese entonces, que es lo que es ahora. En ese tiempo se llegó a cultivar hasta 500 hectáreas entre el distrito de San Pedro del Paraná y General Artigas, porque acá tenemos también compañías cercanas, que es de San Pedro del Paraná, en donde se producía bastante también el ajo. A nivel de Itapúa, actualmente estamos teniendo, a lo sumo, estaría por los 80 hectáreas de cultivo en forma, hasta a nivel departamental, digamos. ¿Cuáles serían los factores por los que muchos productores se dejaron de la producción de ajo? Hay varios factores que hay que tener en cuenta en la reducción de la superficie de siembra, ¿verdad? Seguramente en algún momento no pudieron vender en buen precio, digamos, o en otros casos seguramente hubo pérdida de la producción. Anteriormente, no sé, anteriormente había mucho problema de contrabando que entraba tanto de Argentina, de Brasil, entonces los productores locales no podían salir de su producción, ¿verdad? Tal vez por la calidad de la producción también, ¿verdad? Y por el precio mismo que vendían los otros productores de otros lugares, ¿verdad? Entonces competencia de precio no nos dejaba tanta ganancia, pero actualmente es un rubro muy importante, porque dentro de la superficie de una hectárea, por ejemplo, tenemos una rentabilidad de aproximadamente 12 a 15 millones de guaraníes por superficie de siembra, cuyo costo de producción estaría alrededor de los 5 millones también, ¿verdad? Es para cualquier productor el cultivo del ajo también porque hay que invertir. De acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, el ciclo del ajo desde su siembra hasta la cosecha dura entre 4 a 4 meses y medio, dependiendo de la variedad. En la zona de Artigas, la época de siembra es entre marzo y abril, que son para las variedades mineiro, peruano, napuril, por citar algunas. Por otro lado, hay una variedad tardía que puede ser sembrada en el mes de mayo, que es la cazador. En cuanto al manejo del ajo durante su desarrollo, ¿es muy exigente? El nivel de manejo no es complicado, es fácil. Muchos productores están acostumbrados a sembrar, solo que en parcelas muy pequeñas. Justamente por el costo de producción y el bajo ingreso que tienen los productores, era para poder invertir en ese rubro, ¿verdad? Es muy noble, no tiene tanto ataque de plaga, enfermedades muy poco también. Generalmente se aplican productos preventivos para que no llegue esas plagas, ¿verdad? ¿Qué tipo de suelo necesita el ajo para desarrollarse bien? ¿Y con qué otros cultivos se pueden ir rotando? El cultivo del ajo, por eso es muy bueno, porque es de invierno. Toda la época invernal se puede tener cubierto el suelo de cultivo de ajo, tanto también cebolla, ¿verdad? Y entonces se cosecha en octubre, noviembre, podemos volver a sembrar ya sea maíz, mandioca, ahora que se está reactivando el algodón, lo que sea, ¿verdad? Está en la época óptima de clase todos los productos de verano, ¿verdad? Que todo el tiempo puedes tener cubierto tu parcela de cultivo, ¿verdad? Al tener cubierto tu parcela de cultivo, quiere decir que tu parcela va a estar siempre limpia, ¿verdad? Y también va a estar produciendo todo el año. Actualmente, el productor nacional está obteniendo entre 7.000 a 8.000 kilogramos de ajo por hectárea. Eso en estado fresco, mientras que en estado seco estaría entre 3.500 a 4.000 kilos por hectárea. Luego, el ingeniero Bernardú nos mostró los ajos cosechados por el productor de artigas, Ranulfo Redes. Estos son pequeños como vemos acá, son ajos pequeños que serían por la calidad de la semilla misma. Es muy importante señalar que para que la producción sea homogénea, entonces la semilla también tiene que ser homogénea. En algunos casos, la calidad de la semilla, que no se ha seleccionado bien seguramente en su momento en la siembra, entonces por eso sale esta calidad. Semilla de buena calidad, ahí ya te salen ya de ajo de mayor tamaño. También depende mucho de varios factores otra vez para que te salgan bien. El mercado exige ajo grande, no tan grande tampoco, ¿verdad? Pero más bien los dientes, no depende del tamaño del bulbo, sino del tamaño del diente. ¿Cuál es el diente? Serían, este es el bulbo, era la forma general, y el diente sería todo esto del diente, ¿verdad? El tamaño grande de los dientes. No depende mucho del bulbo, sino del diente, del ajo. Las amas de casa prefieren lo más grande, les facilita también su labor de cocina, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso de cosecha y post-cosecha del ajo? Cosecha del ajo es en forma totalmente manual, como estuvimos observando en la parcela, y se deja en el campo uno o dos días para que se pueda deshidratar un poco, y entonces después ya se trae al galpón o a la vivienda para hacer su limpieza de bulbo, limpieza de las hojas y proceder al trenzado o enristado, como lo llaman los productores. El técnico nos explicó cuán importante es que los bulbos de ajo mantenga las raicillas o bigotes. Esta raicilla o bigote que le llamamos, influye bastante para la conservación en el almacenamiento, ¿verdad? No sacándole esto dura, te puede durar hasta cuatro, cinco, seis meses para vender, ¿verdad? Sin que se deshidrate, pero para eso tenés que deshidratar bien antes de almacenar. Entonces ya mantiene su calidad por cinco a seis meses con la raicilla. Sacándole la raicilla, entonces ese más rápidamente se seca. Estos son los dientes, entonces tenés que darle una mayor salida a ese producto, ¿verdad? Nuestro entrevistado explicó que es muy importante que las ristras o trenzas de ajo se mantengan en un lugar limpio, aireado y sin uvedad, de tal forma a que pueda conservar su calidad. Yo creo que por la falta de volumen, porque en la zona de Artigas actualmente estamos alrededor de los 50 hectáreas. O sea que mermó considerablemente, ¿verdad? Y esa reactivación es lo que queremos hacer nuevamente para que podamos un poco fortalecer a los productores y poder generar un poco de ingreso en la finca de Ellora. ¡Gracias!